Esto es lo que hicimos ayer Regresar a nuestro centro Y desde nuestro centro Creamos nuestra realidad Nuestro centro Desde nuestro centro Creamos otro centro Bueno, nos vienes acá Y creamos Bésica Pisces Y es el primer día Puede ser el primer día Pero ahí comenzaría de acá arriba O de acá abajo Dependiendo Pero bueno, en este caso Tenemos una Trinidad O un trino O el tres Donde damos nacimiento A tres Bésica Pisces Con el lápiz Una Dos Tres Y si seguimos así Comenzamos a hacer A crear En pocas palabras La flor de la vida La flor de la vida Estos son los ladrillos De la creación Para la geometría sagrada Esto te lo comparto Con mucho gusto Cariño y agradecimiento La flor de la vida La flor de la vida